¡Buenas tardes! Mi nombre es Gladys Yamín y hago parte del equipo de la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Soy asesora en temas de discapacidad y de salud. Les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio, donde hablaremos de la participación de niños, niñas y adolescentes en los escenarios propios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y contaremos con unos invitados de lujo. Empezamos contándoles que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación y de sus relaciones existentes para dar cumplimiento a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y al fortalecimiento familiar en todos los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. Uno de los objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar consiste en mejorar el ejercicio de participación y movilización social en torno a la protección integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y al fortalecimiento familiar en el ámbito nacional y territorial. Según la Convención, los Estados partes deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten, pues opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez en igualdad de condiciones con los niños y niñas que reciben asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. Desde el Sistema nos place hoy presentar a dos invitados súper especiales que desde su experiencia nos contarán cómo ha sido su participación en los escenarios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como lo son las mesas de participación de niños, niñas y adolescentes, grupo que representa el colectivo amplio y diverso de niños, niñas y adolescentes de cada territorio. Y ahora, entrando en materia, quiero presentarles a Tiffany y a Luis. Hola Tiffany, hola Luis, bienvenidos a este espacio. Cuéntenme, por favor, un poquito de ustedes qué edad tienen, a qué se dedican, qué les gusta hacer. Nos gustaría conocerlos un poco antes de empezar a dialogar sobre temas de participación. Entonces, quiero darle la palabra a Tiffany. Tiffany, iniciamos contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Hola, Gladys, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Pues yo tengo 17 años, soy del municipio de Zarzal Valle, departamento del Valle del Cauca. Estudio en el colegio Hernando Caicedo, corregimiento de la Paila, y estoy en grado 11. Pues, ¿qué me gusta hacer? Me gusta bailar. Me gusta bailar y también ayudar a las personas. También esa es una de mi cualidad y el liderazgo que tengo. Muchas gracias una vez más por estar acá en este espacio tan importante para nosotros. De verdad que nos complace demasiado que hoy estés acá. Igual que Luis, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué nos cuentas de ti? Hola, buenas tardes. Muy bien. Yo soy Luis Alexander Valenzuela Araque. Tengo 14 años y soy del municipio de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño. Estoy en grado sexto de bachillerato en el colegio INEM Luis del Finiso Asti Rodríguez. Y pues lo que a mí me gusta hacer es cantar y practicar deporte. Ay, qué bueno. También muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y contándonos muchas cositas acerca de su participación en estas mesas. Entonces, quisiera saber cómo lograron ustedes vincularse a las mesas de participación. Empezamos de pronto con Tiffany. Tiffany, tienes la palabra para que nos cuentes cómo lograste llegar a ser protagonista de estas mesas de participación en tu territorio. Adelante. Bueno, pues en la de acá de mi municipio me logré vincular fue porque esas mesas pues no estaban, antes no estaban. Entonces, apenas como hace dos años se fueron como conformando. Y entonces aquí hay un enlace de discapacidad. Y entonces él me conoce hace mucho tiempo pues porque yo estudio con el sobrino de él. Entonces a él le dijeron que necesitaban una representante de discapacidad. Porque pues ya tenían los niños víctimas, los indígenas afro, pero les faltaba la niña con discapacidad o algún representante. Entonces pues él dijo que yo tenía muy buen liderazgo, que él sabía que pues que yo podía. Entonces ese día él me llamó y pues me dijo que a mí que pues que me parecía la idea. Pues él habló con mi mamá y todo. Y pues así pues me logré vincular aquí y en la mesa departamental me logré vincular porque desde la gobernación llegó como una invitación. Que entonces que me invitaban a que participara porque pues era por medio de participación. Entonces hacíamos un video y entonces elegían a cinco a cinco niños que eran como los representantes de la mesa departamental. Entonces pues yo hice el video y resulta que por temas de logística yo no yo no logré quedar a la primera. Entonces bueno pues eso quedó así. Quedaron de Bolívar, de la Unión, de la Victoria. Y cuando entonces un día yo recibí una llamada y me dijeron que pues que yo sí había quedado. Sino que pues por temas de logística que no me habían pues mencionado. Porque eso se hizo por votación y por pues por todo. Y ya y así fue que me logré vincular a la mesa departamental de aquí. Interesante, te felicito por ese liderazgo. Luis, cuéntanos cómo lograste tú vincularte a las mesas de participación en tu territorio. Yo me lo doy vincular a la mesa de participación de mi municipio porque en la anterior gobierno del municipio yo tenía que participar constantemente en programas de acción de cualquier cosa y siempre me invitaba. Y llegó un comunicado donde decían que algunos que quisieran entrar a un programa de participación de los niños, niñas jóvenes y adolescentes de el municipio de Pasto. Y pues a mí me pareció bonita la idea. Hablé con el señor Mario Delgado Bravo de UNICEF y me dijeron que sí que podía meterme y me logré vincular a la mesa. Excelentes representantes. Bueno, entonces con esas respuestas vamos a darle lugar a la segunda pregunta. También nos interesaría mucho saber qué es lo que más les ha gustado y de qué manera estas mesas de participación, su participación ha impactado su vida. Entonces volvemos nuevamente con Tiffany. Iniciamos con Tiffany cada pregunta. Adelante Tiffany, nos encantaría escucharte. Pues, o sea, estas mesas de participación a mí me han parecido algo muy bonito. Es una experiencia de verdad muy bonita. ¿Y cómo ha impactado en mi vida? Pues ha impactado de una forma muy positiva. Y también me hace ver las cosas de manera diferente. De que no el simple hecho de que, pues porque yo sea en silla de ruedas, yo no pueda hacer cosas por las demás personas. Y eso es algo que a mí me caracteriza. Y desde la mesa yo siempre he intentado como buscar el bien a los demás, ayudar a mis demás compañeras, ayudar a que como que esa participación en los jóvenes también se fomente. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, aparte de que he conocido a grandiosas personas, he conocido a niños de otros municipios, de otros lugares. Entonces también eso le influye mucho a uno en el crecimiento personal y pues hace ver las cosas de distinta forma. Y aparte de que uno aprende de otras personas y las otras personas aprenden de uno, porque algo que me ha parecido como, no sé, es que las personas con discapacidad me he dado cuenta de que casi como que no participan mucho de estos espacios. Entonces estos espacios también es para que la gente mire de que no solamente son siempre los afros, los indígenas, sino que hay otras personas que también pueden participar de estos espacios. Muy bonito mensaje, Yohala, que muchas personas que van a ver este video podcast puedan tenerlo muy en cuenta para que su participación sea mucho más impactante y mucho más positiva dentro de estos espacios. Luis, cuéntanos tú de qué manera estas mesas de participación han impactado tu vida. ¿Cuál ha sido esa enseñanza, ese aprendizaje que a través de esta participación ha dejado huella en tu vida? Cuéntanos, adelante. Pues mi experiencia también ha sido muy bonita en la mesa de mi municipio y a veces en mi escuela yo tenía como un poco de miedo hablar así con un público. Y al entrar a esta mesa yo iba perdiendo el miedo a hablar en público porque pues había más de más niños y obviamente tenía que salir a hablar y ahora pues no tengo tanto miedo como hablar en público, dialogar con otras personas, hacer amigos. Y también porque en la mesa de mi municipio soy el único niño en silla de ruedas que es parte de esta mesa. Perfecto, excelente mensaje también. De verdad que lo recibimos con mucho orgullo porque de verdad que nos impresiona también de pronto esa participación tan bonita que ustedes han tenido en nuestras mesas, en los escenarios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces con esta respuesta vamos a darle paso a esta pregunta que pues necesitamos conocer. Esa respuesta relacionada a las barreras que persisten para que niños como ustedes hagan parte de estos espacios, esas barreras que de pronto ustedes han encontrado en el camino y que no los han dejado de pronto participar como ustedes quisieran dentro de estos espacios, como lo son las mesas de participación. Entonces, Tiffany, cuéntanos cuáles son esas barreras que de pronto a ti te han obstaculizado para que hagas parte de estas mesas, de esta vinculación como tal a estas mesas. Adelante. Pues bueno, en realidad, pues digamos problemas como tal que yo diga pues que yo personalmente he tenido. No, pues por lo único, digamos así que yo he estado peleando muchos por mi certificado de discapacidad. Eso, digamos, es por lo único que yo he peleado mucho. Es simplemente por eso. Pero que digamos que yo vea barreras en que yo no pueda hacer gestión, digamos que no. Pero pues no sé si podría hablar, o sea, no sé si me pueda salir un poquito de la pregunta del por qué otros niños con discapacidad, digamos, no participan tanto. No sé si me darías como. Adelante, claro que sí. Queremos escucharlos el día de hoy. Bueno, yo he encontrado mucho, o sea, no sé, yo hablo pues porque a mí me criaron de una forma muy diferente, pero he visto casos de que, digamos, los niños nacen con discapacidad física o cognitiva y los padres como que los esconden y los cohiben mucho. Y entonces eso hace parte de que esos niños como que no desarrollen la habilidad de interactuar con otras personas. También ese es mucho de los casos de por qué en nuestro municipio no hay una caracterización fuerte con lo del certificado de discapacidad. Entonces, esa es como mi gestión ahorita. Dar información a los padres más que todo, incluso desde la fundación del colegio vamos a empezar, de que las personas con discapacidad física o cognitiva no significa de que tengan que estar en una casa, de que siempre tengan que estar encerrados, de que siempre tienen que estar como en su mundo y tienen que estar cuidándolos. No porque hoy en día, o sea, tenemos que desarrollar la habilidad de, sí, social, de poder interactuar con otras personas, de decirle a la gente que es que las barreras solamente están en nuestras mentes, de que los límites solamente existen en nosotros mismos, no porque alguien no lo imponga, no. Entonces, pues es más o menos como lo que yo he visto del por qué otras personas no participan de estas mesas. Y, pues, no sé. Súper importante tu respuesta. Queremos entonces escuchar de pronto si Luis ha visto estas mismas barreras de vinculación en su territorio. Luis, te escuchamos. Adelante. Pues sí, también así como dijo Tiffany, en mi municipio yo he conocido a muchos niños que también tienen una condición en discapacidad, ya sea física, cognitiva o cualquier cosa. Pero a veces los padres tienen como ese miedo de dejarlos solos y de que exploren el mundo por ellos mismos. Entonces, es como una barrera no tanto de las personas, sino de los mismos padres. Porque así como que uno tiene que saber que como si el niño fuera normal, dejar que él explore el mundo, que conozca nuevos niños, que haga amigos, que él conozca el mundo, pero no por lo que le dicen ellos, sino por él mismo. Entonces, esa es como la única barrera que yo en mi municipio he conocido y lo que también pasa en algunas mesas de participación, no en mi municipio, sino también en general en Colombia. Recibo esas respuestas con mucho agradecimiento. De verdad, para nosotros es un honor tenerlos hoy acá, escucharlos y aprender de ustedes. Porque para nosotros es súper importante que esas opiniones sean escuchadas dentro de los escenarios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Gracias por ser parte de estos escenarios. Es súper valioso que hoy puedan compartir estas experiencias. Es para el Sistema Nacional del Bienestar Familiar muy importante generar también estos espacios en el cual podamos dar cumplimiento a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y desde luego al fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. Nos encantaría que nos pudieran acompañar, de hecho, en todos los espacios digitales que nosotros vamos a seguir trabajando desde la dirección del Sistema del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Espero encontrarlos muy pronto. Y de verdad que es una satisfacción muy grande poder escuchar de personas tan valiosas estas respuestas el día de hoy. Les mando un saludo con mucho cariño y de verdad que estoy muy agradecida por haberlos tenido hoy en este espacio de videopodcast. Entonces, nos despedimos. Gracias, Tiffany. Gracias, Luis, por haber estado acá y compartir con nosotros sus experiencias que son muy valiosas para nosotros. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Y pues yo creo que mi compañero Luis y pues mi persona, la que les habla Tiffany, les queremos dejar un mensaje muy lindo y es que nada es imposible en esta vida, que todo lo que nos propongamos lo podemos cumplir y que no le tengan miedo a experimentar nuevas cosas, que al fin y al cabo todos somos humanos y todos tenemos que conocer al mundo desde nosotros mismos. ¿Algún mensajito que nos quieras dejar el día de hoy? Pues también gracias a usted por hacer la invitación y también, así como dijo ella, las barreras son solo mentales y no físicas. Y también nosotros somos personas, somos seres humanos que pensamos y que podemos actuar también por la gente misma. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. ¡Gracias! 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 Gracias.